La obra que por más de 20 años esperó la comunidad educativa de la vereda Praga en el municipio de Aipe, Huila, hoy es una realidad. Muy bonito todo. Se siente muy bonito llegar a este colegio porque además es donde yo vivo. Bueno, la importancia de esta obra es monumental, teniendo en cuenta que mil millones de pesos en inversión, pues es supremamente interesante para la comunidad. ¿En qué es la importancia? En el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. Eso redunda en que cada uno va a tener su mejor espacio, unos baños dignos. Con una inversión de mil noventa y tres millones, el gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FIE, renovó la residencia escolar de la Institución Educativa Agropecuaria de Aipe. Esta institución educativa agropecuaria con residencia escolar se convierte en el hogar de muchos de ellos porque aquí reciben afecto, reciben orientación, porque contamos con un cuerpo docente que tiene sentido de pertenencia por nuestra institución. Una obra que realizamos con los recursos del Ministerio de Educación Nacional, mejorando una residencia escolar, la primera en el país, de las 21 que están a cargo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, para más de 110 estudiantes que viven aquí, de domingo hasta los días viernes. En esta residencia se intervinieron los dormitorios, se cambiaron las cubiertas, las unidades sanitarias y el piso. Además se renovaron los muros, las ventanas, las zonas de lavado de ropa, la red eléctrica e hidrosanitaria y la cocina, entre otros. Con esta intervención ya son 250 obras de mejoramiento en colegios rurales, entregadas en todo el país. Una transformación sin precedentes que confirma que este es el gobierno de la infraestructura educativa. La educación es equidad. La educación es equidad. La educación es equidad.